Añando en esta oportunidad David Hugues, presidente de Argentrigo. David, ¿qué tal? Bienvenido, buen día. Buen día, Martín. Bueno, hace pocas horas han hecho un relevamiento ustedes de este grano, con una complicación evidente sobre esta altura de la época. ¿Cuáles son los datos más importantes, digamos? Sí, estamos en presencia de una cosecha mucho menor a la que todos esperábamos. Y esto no es bueno para el país. El clima afectó mucho y hubo un montón de otras variables que también afectaron. Pero lo que es importante, Martín, que te quería comentar, que nosotros acabamos de terminar un cálculo con el estudio económico de la Bolsa de Buenos Aires, donde analizamos con los datos del 2006-2007, que son los últimos datos completos que tenés oficiales, analizamos cuánto es lo que aporta la cadena del trío en su totalidad, al país, a la economía argentina. El producto bruto es el valor agregado. Esa plata es plata que va a pagar trabajo, sueldos, honorarios, gerenciamiento, va a inversión y va a consumo. La cadena del trigo, con datos del 2006-2007, produjo de riqueza para nuestro país de 5.300 millones de dólares. El 2,2% del producto bruto interno. Es muchísimo. Además, por cada peso de ventas, hubo 58 centavos de generación de ganancias. O sea, el valor agregado es mayor que el promedio de la economía. La economía en promedio de la Argentina, por cada peso de venta bruta, genera valor por 55 centavos. La cadena del trigo son 58 centavos por cada peso. David, si lo transpolamos a esta campaña, ¿cómo quedamos? Bueno, si lo transpolamos a esta campaña, lo que manejamos, porque es difícil esta cosa, manejamos los mismos números, precios, valores del 2006-2007. O sea, no hubo variación ni en precios ni en costos. Claro. ¿Los costos también son los mismos? No, pero es una suposición que tuvimos que tomar. Claro. Sí, sí, para hacer números genéricos, sí. Y para poder comparar, porque si no estoy comparando cosas que tienen, bueno, tomo los costos y los ingresos del 2006-2007 y modifico la cantidad de hectáreas que disminuyeron a 4.450.000 las sembradas. Y una producción en ese momento calculábamos que iba a ser cerca de 10 millones. Claro. Bueno, esa caída de 5.300 millones de dólares de aporte y generación bajaría, hubiera bajado o ha bajado a 4.500 millones. O sea, es una pérdida neta para todos nosotros, para el Estado que tiene menos aportes por impuestos. O sea, a toda la cadena impactan, a unos más, a unos menos. Lo que nosotros estamos viendo desde la cadena, que es lo que buscamos, es decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para revertir eso e ir por más? Queremos ir a agrandar la torta. David, y esta retracción, digamos, ¿cuánto ha influido el establecimiento de políticas del gobierno? ¿543? ¿Exportaciones? ¿Cómo analizan ustedes? Todo eso ha tenido influencia, no se puede negar. Lo que es muy difícil es determinar qué parte de la disminución en el área ha sido por una sola variable. Claro. Le hace costo del fertilizante, costo de la tierra, clima, gobierno, 125, 123. Es muy difícil. Claro. Es un paquete de todo. En algunas zonas ha impactado quizás más el clima, en otras zonas más... Las medidas. Las medidas, correcto. Claro. Es muy difícil eso. Bueno, David, para terminar, ¿y qué panorama observan cuando el productor tenga que decidir en pocos meses, digamos, qué puede llegar a pasar? Lo que vemos es que hay una incertidumbre muy grande, interna y externa. Sí. El productor no es productor de trigo nada más, sino que tiene un portafolio de actividades. Claro. En algunas zonas, en el sur de la provincia de Buenos Aires, es ganadería y trigo, o sea que no tienen muchas opciones. Claro. En otras zonas será trigo, soja, maíz, o girasol, o algodón, lo que sea. Generalmente el portafolio se va armando febrero, marzo, abril. Sí. En ese momento, con un productor que va a tener un capital operativo muy disminuido, con muy pocos créditos, muy poca financiación. Claro, además, sí. Con pocas posibilidades, como estamos hoy, de tomar seguros de precios. Sí. Todas esas cosas van a llevar a que en ese momento vaya a tener que tomar una decisión que no sabemos cómo va a ser, pero seguramente va a ser de menor inversión. Claro. Y menor inversión no se llama trigo, lamentablemente. Tal cual. Bueno, David, gracias por estos comentarios y hasta acá de momento. Muchas gracias, Martín. Gracias. Seguimos ahora nosotros con más Infocampo.